Bienvenidos a esta tertulia de Educación a Debate, muchas gracias Manuel, Rodolfo, Olac, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también a la Unión de Universidades de América Latina, la UDUAL, que nos ha hecho el favor de prestarnos este magnífico auditorio para hacer este primer encuentro, esta tertulia que esperamos que venturosamente tenga muchos capítulos. Y básicamente la idea es que empecemos trabajando sobre un tema que fue noticia, noticia de nuestro portal y fue noticia de los demás medios de comunicación, sobre esta propuesta o iniciativa que anunció el gobierno federal de distribuir el mayor número posible, no recuerdo la cifra, pero es irrelevante la cifra porque están hablando de muchos miles de computadoras o de laptops a los alumnos de las primarias y de las secundarias. Salta a la vista el hecho de que no ha terminado todavía el tema de enciclomedia, que fue el tema fundamental de la sesión anterior y ahora ya volvemos con el tema del proyecto de Negroponte, una computadora por niño. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa en términos de lo que la educación y los chicos requieren en la educación? Mira, depende de para qué se piensa usar y en qué medida hay un proyecto. Hay cerca de 6 millones de estudiantes secundaria que parece ser el foco del proyecto, según se anunció muy escuetamente, quizá medio millón de profesores, entonces se trataría de un proyecto un proyecto gigantesco, aun que se reduzcan los costos de las computadoras. El asunto es que no se dice y no sé si se ha pensado, para qué se van a usar y en qué medida esto puede ser un insumo útil para la calidad de la enseñanza. Por sí misma la tecnología de este tipo y de cualquier otro depende de en qué idea de la enseñanza y del aprendizaje la insertas. La tecnología no hace milagros, hemos avanzado enormemente, el potencial es muy grande, estamos cerca de estar alambrados por todos lados, con diferentes recursos. Ahora, lo que no cambia y es lo importante, es el cerebro humano, las formas de aprender y los mecanismos intelectuales que utilizamos para razonar y para aplicar el conocimiento. Una tecnología como la computadora te sirve para apoyar, para potenciar ese desarrollo, si el sistema escolar básico evoluciona en una dirección transformadora. O te sirve para el desperdicio, la nimiedad, la tecnificación de la banalidad, como sucede con mucha de la tecnología que ya está en uso. O para que te la roben también. Claro, el índice de robos en ciclomedia es, yo creo que muy orientador en ese sentido, para chatear, para meterte a vacilar a Facebook, etc. Entonces, la discusión es dentro de qué esquema, con qué propósitos introduces, con una inversión alta, muy vulnerable, muy frágil, este tipo de tecnología. ¿Es razonable, Manuel? ¿Es lógico o es simplemente un anuncio de relumbrón? A mí me parece que es, como se dice, poner los bueyes detrás de la carreta, en el sentido que suelo preguntar a los estudiantes a los que tengo el gusto de dar clases, ¿cómo se llega más rápido a Toluca? ¿A pie o en una motocicleta? Y todo el mundo dice, pues en una moto, profesor, no sé usted, burro. Y yo les digo, sí, siempre y cuando se sepa manejar, porque si no, hay que irse a pie empujándola. Coincido con OLAC, si dotar de una herramienta, que en este caso de mi ejemplo sería sustituir nuestro andar por ir en una motocicleta, no está en un proyecto, si no se sabe manejar, simplemente va a ser, me parece, una cosa que van a cargar los chicos, los chavales, y sobre todo que se supone que los fierros, que las máquinas y que los programas per se, los programas de las computadoras, sustituyen a lo que hace falta, que es un proyecto educativo en el cual la tecnología sea un elemento dinamizador. Yo me atrevería a decir esto, con un proyecto educativo, un buen profesor con GIS es más útil que una computadora en ausencia de un proyecto educativo, en el que la computadora tenga sentido con el contenido, el aprendizaje, el placer de aprender, el trabajo que cuesta aprender. Rodolfo, ¿sería irrelevante tener una computadora si no hay un cambio en los planes, programas, intenciones, objetivos de la educación? Prácticas, estilos, enseñanza, etc. Yo creo que tendría potencialmente muchas ventajas tener un acceso más generalizado a estas herramientas tecnológicas. El gran problema es que se está actuando como si ese recurso, que debíamos considerarlo así, pudiera sustituir la relación entre los profesores y los alumnos. Y allí hay un problema, que es prácticamente que cualquier recurso nuevo, sin modificar la idea pedagógica, tiende a ser absorbido por la tradición ya establecida. Entonces, de esta manera, pues las máquinas pueden utilizarse de la manera más pobre, que es repetir información, extraer información sin analizarla, como sucede ya con muchos ejemplos de tareas que entregan los estudiantes, aún niños de primaria, pero más en secundaria y otros niveles, donde lo que hacen es localizar algún texto sin tener posibilidad de juzgar su relevancia, su consistencia, y bueno, a la impresora y a la tarea. Entonces, yo creo que allí el problema de fondo es que, en primer lugar, se quiere saltar la necesidad de transformar el núcleo de la enseñanza y el aprendizaje. Y en segundo lugar, pues es una medida también aislada. No forma parte de este proyecto del que habla Manuel Mastrón. ¿Ha habido experiencias similares? Este es un proyecto que tiene su origen en esta propuesta de Nicolás Negroponte, en el MIT de Boston. El entregar unas computadoras como específicas, o sea, no es una laptop como la que uno puede comprar en la tienda comercial, sino que es una supuestamente aplicada. El problema es quién la programa para los propósitos mexicanos, ¿no? ¿Y quién va a capacitar también a los maestros en su momento, o a quien tengan que capacitar para que los chicos, como dice Manolo, se puedan realmente beneficiar con el proyecto? Sí. Bueno, si uno atiende experiencias internacionales a este nivel de educación básica, yo recuerdo mucho la frase de un analista norteamericano, historiador, revisor de la política educativa, Larry Cuban, que usa dos términos para calificar en general la tecnología en la realidad, sobrevendida y subutilizada. Y me temo que eso va a resultar si no existen los otros esquemas de transformación fundamental, como han dicho Manuel y Rodolfo, ¿no? Nos pasa a todos, o sea, tenemos nuestra computadora. ¿Qué porcentaje real de los programas que utilizamos, o qué porcentaje real utilizamos de los programas? El más simple, como en Word, por ejemplo, lo ocupamos como máquina de escribir antiguo, ¿no es cierto? Pero sí es. Enormes capacidades de este tipo de programas, ¿no? Así es, y por otro lado, pondré quizá el punto más importante de qué pasa si no transformas la realidad básica del modelo escolar, el de la comprensión de la lectura, si tenemos problemas muy serios en la comprensión más o menos compleja de la lectura, lo mismo lo vamos a tener como lo tenemos hoy con libros de papel, libros de Gutenberg, como los tendremos con la computadora o con todos los nuevos recursos de lectores electrónicos portátiles. La tecnología no hace magia, no convierte al usuario de la tecnología necesariamente en una persona muchísimo más capacitada. Vamos a hacer este primer corte en la tertulia. No se pierdan la continuación de esta conversación. Regresamos.